Cuando vemos que la circunstancia aún cada día aumenta, muchas veces usted y yo no deseamos vivir. Y en el versículo 4 vemos cuando aún el Señor por primera vez le habla a Elías y dice la palabra del Señor que Elías comenzó a sentir temor por causa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acá, Acá, aleluya, se habían levantado en contra de Elías pero Jezabel había decretado una palabra en contra de la vida de Elías la cual Elías por un momento sintió temor. ¿Cuántas veces hemos sentido temor? ¿Cuántas veces nos hemos atemorizado ante la circunstancia? Pero yo me he cobrado de parte del Señor, aleluya, que es necesario que te levantes del lugar donde el enemigo ha querido tenerte en este tiempo es necesario, aleluya, que comiences a salir de esa cueva es necesario, aleluya, que comiences a sacudirte y a no estar conforme en el lugar donde el enemigo quiere colocarte porque ese no es el lugar que Dios ha dicho, aleluya en el cuento estarás en este tiempo ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor y dice la palabra del Señor, aleluya y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta en esos momentos vemos que cuando el ángel tocó nuevamente a Elías había venido por segunda vez ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a tu vida? ¿Cuántas veces el Señor ha venido hablando en este tiempo que las cosas van a cambiar? que Dios va a transformar a tu esposo que Dios va a transformar a tu familia que Dios va a traer cambios en nuestra vida y yo quiero decirte como profeta